Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Generalísimo José María Morelos y Pavón. Sin duda son momentos difíciles para nuestro país y quiero referirme con mucho respeto para mis compañeras y compañeros diputados impulsores de esta mal llamada reforma judicial. Y no puedo dejar de señalar y visibilizar que en la presente sesión se están incurriendo en vicios en el procedimiento legislativo. Toda vez que en términos del artículo 82 del reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, las convocatorias, el orden del día y los documentos que se conocerán en las sesiones, deberán ser circulados con 24 horas de anticipación, situación que en este caso no acontece, ya que fuimos convocados y convocadas con 30 minutos de anticipación. Sin el debido tiempo para poder conocer y analizar plenamente la minuta que hoy se pretende aprobar. Y que violenta evidentemente mis derechos político-electorales, en específico el inherente al desempeño del cargo por el cual fui electa. Y el principio de democracia deliberativa, coartándome la posibilidad de debatir en condiciones de igualdad. La reforma constitucional que se pretende aprobar, evidentemente está plagada de vicisitudes y arbitrariedades. Y se realiza bajo las más oscuras y perversas condiciones. Es indigno y vergonzoso el secuestro político que sufrieron el senador Daniel Barreda Pavón, su padre, y el diputado local de Campeche, Paul Arce. Con el fin de obtener condiciones para aprobar en la Cámara Alta dicha reforma. Y que paradójicamente es producto de una injusticia. Reformar un sistema de justicia cometiendo injusticias y arbitrariedades. Mi solidaridad con ellos. Y hago un enérgico llamado desde esta máxima tribuna para que no permitamos que se normalicen estas conductas facciosas. Haciendo abuso del poder que el pueblo nos ha conferido. Movimiento Ciudadano no será cómplice de una depredación institucional. Mucho menos del único poder que se ha mantenido sin ser captado por las políticas públicas. Y el hambre de poder de los caprichos unipersonales que como una doctrina se han venido pregonando de manera autoritaria. Para así poder obsequiar premios que agreden las bases de las certezas jurídicas que durante muchas décadas, sacrificios y muchas vidas se han ido construyendo. Y todo ello a partir de la separación de poderes y la autonomía e independencia de cada uno de estos poderes. Y que el día de hoy quieren borrar de la manera más ilegítima que puede existir. Debemos ser muy responsables de lo que hoy se discuta y se pretende aprobar. Estamos en un momento histórico para la vida de nuestro país y nuestro Estado. Pues estamos a punto de ver inaugurada una autocracia constitucional. Porque debo advertir que esta mal llamada reforma judicial que pretende implementar un diferente sistema de justicia no vendrá a solucionar para nada la problemática de impartición de la misma. Porque su única intención es la de capturar al poder judicial. No mejora la impartición de justicia ni garantiza un mejor acceso a ella para todas las personas. Porque el sistema de justicia no empieza ni termina en los jueces. Pues deben transformarse los eslabones más pequeños de la justicia. Las policías locales, fiscalías estatales, centros de conciliación, defensorías públicas. No mejora las corporaciones policíacas. No garantiza una disminución de la corrupción. Al contrario, la promueve al tener que deber favores políticos quienes serán postulados. No garantiza una independencia judicial. Pues sus resoluciones deben ser independientes a los intereses de la mayoría. Rompe el pacto federal al obligar a los estados a tener una u otra forma de elección de los integrantes de sus poderes judiciales. No logrará democratizar al poder judicial por la vía pacífica, como se ha dicho en foros organizados por el Ejecutivo Federal. La elección popular de magistradas y magistrados integrantes del tribunal compromete su independencia e imparcialidad. Las personas juzgadoras deben ser independientes de las mayorías para que puedan ser capaces de garantizar los límites que impone la Constitución, incluso cuando sus decisiones sean contrarias a la opinión pública. Si las decisiones judiciales dependieran de la voluntad popular para asumir o permanecer en el cargo, es probable que sus decisiones busquen agradar a la opinión pública y no sólo encontrar un beneficio para quienes alegan que se han violado sus derechos. La independencia del poder judicial es una consecuencia de la separación de poderes en un sistema democrático y la independencia de los jueces es un derecho en el ejercicio de sus funciones en relación con el acceso a la justicia y las garantías judiciales. La falta de independencia judicial conlleva necesariamente a la falta de imparcialidad lo que es violatorio de diversos tratados internacionales. Ahora bien, es imprescindible destacar que el problema de la impartición de justicia de la actual sistema judicial no es la deficiencia del conocimiento de la ley o de la aplicación de la misma, dado que los poderes judiciales, federales y estatales presentan altos índices de eficiencia pese a sus limitaciones en recursos humanos e institucionales. No podemos atribuir que el rezago actual es motivo de los métodos vigentes de designación, formación judicial o la indolencia de las personas juzgadoras. Por el contrario, es más probable que estas deficiencias se deben a la escasez de recursos humanos e institucionales y a las cargas de trabajo excesivas. Por tal motivo, se estima que la designación de impartidores de justicia por medio del voto popular no combate la eficiencia y el rezago en la impartición de la misma. Ojalá nos hubieran convocado en otras circunstancias para poder debatir y aportar ideas que de verdad hicieran de esta mal llamada reforma judicial una opción viable para el pueblo de México y de Morelos. No veo por qué la urgencia de sacar una reforma tan trascendental para el país y el Estado al vapor y bajo estas condiciones. Siento una gran indignación por lo que está a punto de acontecer en nuestro país y desde este espacio envío mi solidaridad al pueblo de México porque lo vuelvo a repetir, están a punto de inaugurar una autocracia constitucional Morena y sus aliados y desde Movimiento Ciudadano no podemos dejar de alzar la voz como representantes de aquellas personas que no están de acuerdo en la forma en cómo se ha conducido el gobierno en turno y que hoy muestra su brutal manera de operar con el afán de cooptar un poder que tanto constitucional como naturalmente debe ser independiente e imparcial. Por eso, compañeras y compañeros diputados de esta legislatura Movimiento Ciudadano se mantendrá firme en no aprobar esta reforma. Mi voto será en contra. Actuando. Actuando de manera responsable Consideramos que es una reforma retrógrada que lo único que hace es abrir el margen de discrecionalidad para capturar políticamente al poder judicial. Lamentable la forma en como se inaugura esta etapa de la vida política de nuestro Estado y país con fragmentos del pasado de un antiguo régimen que corrompía que presionaba y que utilizaba a las instituciones del Estado para lograr sus planes y que ahora amenaza con regresar vestido de otro color. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Morelos!